¡Suscríbete al canal! Me voy a agarrar la nave porque si no... ¡Buen día vecino! ¡Señores! ¡Allá vamos! ¡Por la camisinha! ¡Adelri papá! ¿Se animan a venir ustedes? Porque no... Murió la bici de vuelta... Yo que sé... ¡Suscríbete al canal! Bueno... Ya estamos acá... Esperando a los muchachos que vengan... La parrilla está ahí vacía... No sé... Me quedaron en venir... Están al caer... Están al caer... ¡Bueno! Llegó el primero... Y dice... El señor Diego Guastavino... Acá andamos... Vos... Llegó mi mensaje... Se me pinchó la bici... No, no, no... Yo estuve rápido... ¿Qué? ¿Viniste corriendo? Ay... He sido intermitente... Todo me viene bien... ¿No te agarró la feria? Un día... Fui a buscar a... El gatito Tancredi... Lo agarró a la feria... Lo mató... Llegó medio para allá... Las son pesadas... Vení cuando quiera... No, vení cuando quiera... Me agarró la feria... Me maté... Escuchá... Lo que pasa es que... La parrilla... Está... Pero que... Vos sabés... No, tengo uno... ¿Un qué? Uno que está... ¿Anda zarpado para el fuego? Te lo hace en dos minutos... ¿Sí? Pero... ¿Así que viene? No va a venir... ¡Esperá como hueco! ¡Ja! ¡Señores! ¿Ya llegaste? Bueno... Sí, claro... Pronto viene... Pero con el cajoncito... Un buen asador... Viene precavido... Entonces dale... Te quiero ver en acción... Bueno... Vamos a prender el fuego... El señor Mauro Enfranco... Será el asador de la noche de hoy... Pero... ¿Usted qué hace? No, yo miro... Usted mira... Vamos... A prender el fuego... Dale... Escuchá... Eh... ¿Trajiste carne o...? No... No, bueno... Eso es un detalle... Diego, vos no traías... La... No, yo no traje... Nada... Comprame unos bizcochos... ¿Bizcochos a la parrilla? Bizcochos a la parrilla... Nunca hice... Un poco raro... Siempre hay una primera vez... Ah, ¿cómo lo rompe? Con la... Ah... No... Ya metemos el doble... Mazacote... No tenés encendedor... No, no... Un buen asador no tenés encendedor... No, no... Producción... No, no... Suscribete la parla... Ahí hubiera hablado... Sí señor... ¿En la estadio? Es Miguel... Es mía. Vamos, luego... Ahora vamos, laterés... Lo sueg interpretar por eso... Pero yo tengo programas que fiesta de la parkera, por que no pidiera comina, pero... ¡Hamburguesa ahí! ¡Eh! ¡Hamburguesa! ¡Mirá que mirá que el pi! ¡Mirá que mirá que el pi! ¡Mirá que mirá que el pi! ¡Si señores! ¡Aplausos! ¡Te salió de la tarde! ¡Me salvaste la mañana! ¡Me salvaste la mañana! ¡Me salvaste la mañana! ¡Mañana tarde te salió! ¿Cómo estamos? ¡Olé olé olé olé! ¡Japu! ¡Japu! ¡Qué rico! ¿Trajita asado? ¡Qué fey! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡El del Pepe no! ¡Este! ¡Posta! ¡Posta! ¡Vamos a poner esa carne enlazador viejo! ¡Ahora sí! ¡Un verdadero asado! ¡Una tirita para vos! ¡Vamos arriba! ¡Oso! ¿Te la jugaste yo de ahí? ¡Seguro! ¡Todo muy lindo! ¡Todo muy lindo! ¡Pero no te la jugaste con unos choris! ¡Nada! ¡Falta las picaditas! ¡Tranquilo! ¡Que yo ando y ando! ¡Mirá! ¡Mirá lo que tengo acá! ¿Qué hace? ¡Unos choris papá! ¡Vamos Diego! ¡Siempre con el choris en el bolsillo! ¡Tranquilo! 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 ¡Julio! ¡Acá tiene! ¡Ah! ¡Gracias! ¡José! ¡Para el sobrino! ¡Se armó una fodrina! ¡Ahora! ¡Hay un relajo tremendo! ¡Muy bien! ¡Josefina! ¡Perfecto! ¿Está? ¿Algo más? ¡No! ¡Pero si sos algo más! ¡Todo por favor! ¡Gracias la producción! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que te vale! ¡Vamos! 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 Los amigos se cuentan con los dedos de una mano Seguimos con el asado vamos a hacer la presentación de los jugadores que tenemos en esta nueva, por la camisinha, nueva temporada quiero un fuerte aplauso para el asador el señor Mauro Enfranco ¡Bravo! ¡Bravo! Me clavaste con el fuego ¡No! Fue Diego que dijo tengo un amigo asador vamos a repasar un poquito tu carrera arrancaste sos de Durazno y arrancaste Haciendo un asado Haciendo un asado allá en Durazno como fuiste muy malo dijiste vamos a probar otra cosa Diego me pegó un bolet en el culo y me mandó para Montevideo y acá en Montevideo arrancaste con? Nacional que eras lateral lateral izquierdo lateral y quien fue el visionario que te vio ahí y te dijo o tampoco había puesto de lateral y lo fueron pasando así como me dijeron en un picado que jugara donde quisiera y arranqué ahí arriba que culo y bueno tu carrera Nacional Nacional Cerrito Wander Tapolembo volví a Cerrito en 2009 te volvieron al toque si Chacarita de Chacarita viene a Liverpool Liverpool River Real Madrid no no River se truncó ese pase River Rampla si ah Rampla algún pasaje porque hay gente que no sabe breve pasaje si breve pasaje de Rampla me voy a Brasil de Brasil a Técnico Universitario alguna milla tenés no? Técnico Universitario si Racing de la Barría de Racing de la Barría vengo a Sudamérica si y de Sudamérica me voy a China y de China vengo a Cerro y de Cerro a Liverpool para para que lindo de donde a China? de Sudamérica de Sudamérica a China Sudamérica yo había estado en la B también un poquito de cambio hubo ahí no? si si contame algo de China ¿sabes hablar algo en chino? no el Chapita Blanco buen día buen día ojo que el Chapita Blanco tiró un ni hao tiró el Chapita viste? en por la camisinha el señor Sergio Chapita Blanco nos va a tirar algunas palabras en chino un saludo un saludo ¿cómo sería el saludo? ni hao mapa yo me puteo una buena pronunciación ya lo vi hasta llegas a todos los ni hao ni hao ¿y cómo es lo tuyo? buen día bueno no es falda es asalto te trajo el JAPO y otra palabra así como tengo hambre o algo. No, no, todo señal. Todo ah, ah, ah. Nada, estamos acá con los amigos, vamos a presentar a quien te gustaría que... Con los dos tengo muy buena afinidad. Ahí va, vos los conocés. Sí. ¿De dónde conocés al JAPO? Al JAPO lo conozco del 2006. ¿2006? Sí, como compañero nacional. Compañero nacional, para muchos sorpresa esto. Señores, el aplauso para Jorge el JAPO Rodríguez. Hay cambio, vos seguís, vos seguís con el asado, nosotros estamos acá. ¿Cómo estamos animal? Bien. Escuchá, ¿sos vos o sos tu hermano? No, sí, sí. No, porque la gente me pregunta, me lleva por lo cual, ¿sos vos? Es el chiste, vos le vas allá hace 3 años. Bueno, pero conozco a tu hermano también, siempre le digo lo mismo. ¿Sos vos o sos tu hermano? Breve pasaje de tu carrera, así como tú, 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 tú. Racing, nacional un año con el gol para el negro, pero después de dos partidas nada. ¿En primera? En primera, con la Sartre. River, River del Tiki Tiki. El River del Tiki Tiki. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Estuviste con Carrasco? Sí. Hay un video, ¿3 años? 3 años. No, más, más. Se habrá anécdota. Se habrá anécdota. ¿Hay una charla que da en el Centenario? Sí. Que te piden un zapato a vos. De la vaca y el toro. Ahí va. ¿De qué es la pelota? De cuero. ¿El cuero dónde viene? De la vaca. ¿La vaca dónde viene? El campo. ¿El campo qué hay? El campo. ¿Qué come la vaca? Pasto. Bueno, entonces, le dábamos pasto, ¿no es cierto? Le dábamos pasto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dame un zapato, japo. De hecho era de la vaca en Penny, 2002, 2001, 2002. Sí. Y con nosotros le hizo, le agregó el toro, ¿entendés? Ah, esta fue la versión 2. Claro, y el toro era, justo me pide el zapato. Sí, sí, sí. Lo estamos viendo. En este momento vamos a ver esa charla de Carrasco donde te pide el zapato. Dame un zapato, japo. Entonces, esto es una pelota, ¿esto qué es? Un zapato. Un zapato. ¿Zapato de qué es? De cuero. ¿El cuero dónde viene? De la vaca. No, esto es masculino, esto viene del toro. Si esto es femenino, la vaca, el cuero, esto es zapato, es masculino, viene del toro. Entonces... ¿Y no te salía el zapato? Qué nervio, mamá. No, boludo, ¿qué pasa? Cuando llega Juan al vestuario, antes, cuando llega al estadio, ya venía con la cucaracha, dije, bueno, está, pam, algo, algo va a ser. Y bueno, está, venimos en la entrada de calor y nos apuran. Entonces yo no me pude atar los zapatos, ninguno, ¿viste? Y yo en un momento dice, ja, ponme el zapato. Y yo estaba así, parado, ¿viste? La Cenicienta. La Cenicienta. Y estaba con el zapato que me acuerdo que justo era uno de los zapatos que me había regalado Diego Forlán. ¿Diego Forlán te regaló el zapato? Me había regalado unos zapatos, viste, unos... Che, digo, yo ando tirado también de zapatos, soy nueve. Fenómeno, pero escuchá, está, a la semana justo vamos, voy a la sesión. Justo... Claro. Y me hice, digo, en ese momento estaba en Villarreal, me parís. Seguro, jejo, vi la charla, y estoy saliendo en todo el mundo, y dije, justo era mi zapato. Ah, yo sí, bueno, son más famosos y ahora con los zapatos. Me pedí, claro, me pedí reconocimiento. Dejame que por lo menos tenga algo de protagonismo. Hasta el puto, está la banderita, el fogón, todo y todo. Y bueno, sigue esa charla. Bueno, todavía esa charla, ganamos el partido. Y ganamos el partido. Claro, ahí Juan Ramón no pasaba ni por la puerta. Era así, ancho, ancho, ancho. Hasta el pecho y ahí después jugamos. Bueno, jugaste en México, seguimos, seguimos ahí. Después de River en México, vengo a Peñarol, voy a Tigre. Vengo a Cerro, Palestino y Ecuador en Chile. Palestino, Chile y ahora en Progreso. Y ahora en Progreso. Escuchá, allá en México, como la vida, ¿comidas picante? No, probé, pero no imposible. No se aguanta. No se aguanta. Bien, pero no se aguanta porque, aparte de para ellos, si no hay picante, no existe la comida. No, no. Vos le decís, sin picante. Es picoso. No, no tiene nada, te dice. Sabemos que tiene garajeta roja como nada. Hemorroide, marcha un hemorroide. Señores, está dando vuelta. Mostralo, mostralo, está dando vuelta. Está pensando. Estoy pensando en donde jugué. El aplauso para el señor Diego Guastavino. Más conocido como Guasta. Está hasta ahí. ¿Qué pasa, mostró? ¿Todo bien? Bien. Bien. Capaz que mucha gente no sabe tu carrera. Metiste, metiste Suiza, Noruega. Noruega, después México, Perú. Perú bastante. Volví a México, después fui a Chile. Ya después volví a Liverpool acá y después salió lo de Santa Fe y Colombia, que me agarró un poquito de prevenido allá por la gana. Vi algunos buenos goles tuyos ahí en Santa Fe. Tu mejor pasaje así en tu carrera, ¿en qué equipo fue? Sí, capaz que en universitario en Perú. En universitario. ¿2012 por ahí? 2013. Camina la noche como ninguna. La calle del barrio fue una. Tengo varias preguntas para hacerte. Una es de Noruega. ¿Conociste qué fue lo que más te asombró de Noruega? No, estuve casi 5 años. Por eso. Fue un tiempo larguísimo que ahora me pongo a pensar y yo no sé cómo aguanté tanto tiempo ahí. ¿Mucho frío? No, frío y el idioma. No aprendí el idioma. ¿Nada? Ayer le preguntaba... Lo básico. ¿Qué es lo básico? No, lo básico. Baje tardú. ¿Cómo? Baje tardú. Baje tardú. ¿Qué es? ¿Cómo te llamás? Todas esas cosas básicas. Buen día. Buen día. Hablame a mi hermano. La gente quiere saber. No, no. No podía comunicarme. Apenas habla español. ¿Querés que hable? Un desastre y me comunicaba con el inglés. Es muy difícil, ¿no? A lo indio, pero me hacía entender. Pero no, fue... Llegó un momento que fue durísimo porque, claro, no es solo ir a jugar al fútbol. Claro, claro. Y con los compañeros hablaban también, tipo... Y con los compañeros, sí, me hacía entender, pero claro... ¡Pasala! ¡No jardardú! ¡No jardardú! No podía tener un diálogo fluido. Claro, claro. Que hable el verde siempre. Escuchá. Conociste el Aurora Boreal. En 5 años, si no fuiste, sos un hijo de mí. Cuando íbamos a jugar a Troms, que eran, digamos, al norte, norte de Noruega, sí, eran, por ejemplo, 12 y media de la noche y estaba de día, así como 8. A los fiordos. A los fiordos, sí, eso sí. Eso sí. ¿Los vikingos? ¿Viste a los vikingos? No, eso no. ¿No estaban los vikingos? ¡Za! ¡Ja! Jugaban mal una pelota. Te hacías echar, el técnico hacía ¡Za! Con un hacha. ¡Venga otro! Otro. Lo otro que te iba a preguntar es que, me llegó el rumor, me avisan por la cucaracha, que en Noruega te decían el Messi. ¿El Messi noruego o el Messi uruguayo? No, sí, yo qué sé. Fue en una, fue en un partido. Se confundieron. Decime que te habías cortado el pelo justo igual. No como estoy. ¡Ja! ¡Peluca! ¡Claro! Solo un par de chorizos sacó. Un par de chorizos es lo único que tienen. No, en un partido. Fue una jugada, la verdad. Una linda jugada que termina en gol ahí. Bueno, el relator hizo una similitud, pero nada. ¡Ahí la tiene! A baja de pecho, el U de a uno, el U de a otro. Hamaca, pega. Igual la podías mostrar, la podías mostrar ahí que te gusta poner. A ver. Viste que el periodo de pases se da mucho, esas cosas de que viene un jugador, cupo extranjero. Te cambiaron pelo a pelo en Querétaro. Eso es como un orgullo. Pelo a pelo por Ronaldinho. Sí. O sea, vos te tuviste que ir del equipo porque venía Ronaldinho. Sí, es lógico. Lo tuve que dejar. ¿Cómo fue eso? No, fue en Roque. En Roque. El último día del periodo de pases en México. Y bueno, ya se rumoreaba que iba a llegar Ronaldinho al fútbol mexicano. Claro. Y vos estabas diciendo que vaya para Jaguar, que vaya para... Necaxa. Venía jugando poco, no tenía continuidad ni nada. Y cuando dijeron que iba a Querétaro, dije... Chao. Ya empecé a armar. Para darle el teléfono. Ya me empiezan a llamar. Es más, voy a esperar que venga, le doy un beso. Hago la de me tiro y nos vamos. Bueno, mucho y hecho. ¿Cómo vienes allá, Maureen? Está crudo. Está... Está jugo. Está jugo. Está jugo. Está jugo. Y llegó el momento de los chivos y tenemos el clásico y ya conocido. El vino... Tres Wampas. Tres Wampas, señores. En este caso tenemos el Moscatel. El que toma mi tía, la gorda Mabel, el vino de tres Wampas. El Moscatel. Arrancas en un almuerzo familiar y terminas en cualquier motel. Con mi prima o con la de aquel. ¿Eh? Ya tú sabes, papi. Vino... Tres Wampas. ¡Cantado! Tres Wampas. ¡Vamos pues! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Yo quiero hablar! ¿Cuál es el objeto más raro que tenés en tu casa? Una cosa que diga... Yo si... ¿Se puede decir? Dígalo... No, 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 no... ¡Mecina! ¡Familiar! Esto es familiar... Esto va, ¿no? ¡Va, esto va!